Este es mi canto del corazón Sea por siempre bendito, amado y adorado Jesús en el santísimo sacramento del altar Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo Gracias Señor por el regalo de tu palabra De la Sagrada Biblia Porque allí está tu testamento espiritual Allí están las orientaciones para vivir en comunidad Para agradarte, para salvarnos La Virgen María conociendo tu palabra Con valentía te dijo, hagas en mí según tu palabra Señor regálanos el hábito La sed de tu palabra Que todos los días te busquemos en el texto santo Regálanos tu Espíritu Santo para saber interpretarla Para realmente entender lo que nos quieres decir Y aplicarlo en la vida de cada día Hoy Señor regálanos tu bendición sacramental Que llegue a nuestros hermanos enfermos A los que están en la cárcel A los que están tristes y en dificultades Bendice a Colombia Señor Al mundo entero Que sintamos con tu bendición Como tus manos benditas Se posan sobre cada uno de nosotros Y nos das la salud corporal Y la salud espiritual Bendícenos Señor A tan grande sacramento Adoremos con ferno Y a Jesús aquí presente Renovemos nuestro amor Acudamos todos juntos Al encuentro del Señor Acudamos todos juntos Al encuentro del Señor Gloria al Padre omnipotente Y a su Hijo el Redentor Y al de ambos procedente El Espíritu de amor Tributemos igualmente Alabanza, gloria y honor Tributemos igualmente Alabanza, gloria y honor Amén Nos diste Señor el pan del cielo Oh Dios que en este sacramento admirable Nos dejaste el memorial de tu pasión Concédenos venerar de tal modo Los sagrados misterios De tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente en nosotros El fruto de tu redención Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén 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 Gracias por ver el video. Bendito su santo nombre, bendito Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre, bendito el nombre de Jesús, bendito su sacratísimo corazón, bendita su preciosísima sangre, bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito el Espíritu Santo Consolador, bendita la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita su santa e inmaculada concepción, bendita su gloriosa asunción, bendito el nombre de María Virgen y Madre, bendito San José su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, Señor danos sacerdotes, Señor danos sacerdotes santos, Señor danos muchos sacerdotes santos, alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Amén. 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 Amén.